Reporte Cien No, ha sido por diferencias en la interpretación, a eso se ha debido el debate, porque evidentemente pues toda redacción puede prestarse a varias interpretaciones, así son las leyes por naturaleza. Por eso yo creo que es importante socializar y escuchar para que la redacción salga lo mejor posible y en este caso pues proteja al mayor número de mujeres víctimas de estos ataques. Sí, aunque ha habido eventos desafortunados, Nitzia, como el que ocurrió en el pleno del Congreso hace unas semanas cuando justamente estaba aquí Olimpia Coral Melo, en donde cerraron las puertas del Congreso y no le permitieron entrar a Olimpia y luego encerraron a una de sus abogadas en una sala y hubo ahí unas escenas editadas en video, en donde pues prácticamente ponen la parte entre comillas más fea del video y le suenan y le surten en redes sociales a esta abogada, en fin, sí ha habido, digamos que ha cometido errores el Congreso en su conjunto, Nitzia. Claro, la verdad es que, hijo, la muestra de los errores que se han venido cometiendo y a lo mejor también en algunos momentos aciertos, pues muestra de ello es que se propuso que el dictamen se vaya a segunda lectura. ¿Para qué? Para tener más tiempo todavía de dialogar y de construir. Y siempre he pensado que es bueno escuchar a todos. En este caso, pues son las víctimas de violación a su intimidad sexual, pero también a la mujer víctima de violación de otro tipo de intimidad. En lo personal, yo después de escuchar a las víctimas de otro tipo de violación a su intimidad, estoy convencida que debemos de protegerlas a ellas también, pero evidentemente pues no estoy cerrada a escuchar a otro tipo y a otras personas y otras opiniones, ¿no? Sí, sí, sí fue de verdad, es la presencia de esas mujeres en el Congreso manifestándose a favor de que se aprobaran los términos en que envió la iniciativa la gobernadora, ¿no fue un montaje más bien? No, pues yo estuve ahí y ahí lo estuvimos. Porque cuando mandamos reporteros no quisieron dar ni los nombres ni nada, está como medio sospechoso, ¿no? Estoy consciente de que había muchas personas de las que estuvieron ahí manifestándose que no eran pertenecientes de nuestro estado, eso sí lo conozco, pero la verdad es que conozco la cantidad o número de personas que estuvieron, ¿no? Bueno, del lado de que los que promovían la ley Olimpia, pero del lado que promovían la redacción original también hubo mujeres que no dieron sus nombres, sus datos y que se… Me recordó mucho esa escena, ¿sabes a qué? Cuando Guillermo Padrés promovía el común y había un grupo de mujeres que protestaba para que hubiera impuestos. Así me recordó esa escena. A lo que voy, Nitzia Gradías, ¿se ha politizado esto y se ha puesto así como que entre el gobierno del estado y Morena y entre diputados del PRI, diputados de Morena, de federales, entre Wendy Briseño y el Congreso local? ¿Se ha politizado demasiado esto, Nitzia? Yo coincido contigo, Juan Carlos, y la verdad es que me da gusto que toques ese tema porque sí, evidentemente, se ha politizado el tema. En lo personal, yo soy muy respetuosa de cómo se manejen las demás personas y partidos. No soy quien para juzgar, sinceramente, pero si tú a mí me preguntas, yo no estoy de acuerdo con que una causa tan buena y tan noble se use para fines electorales o partidistas. Sinceramente, considero que se ha tergiversado muchísimo la información. Sí, ahora, Nitzia, de la parte que ha criticado esta propuesta legislativa, se asevera que la redacción pudiera atentar contra la libertad de expresión porque algún MP, pues, digamos que queriéndole hacer el paro a algún político pudiera, pues, procesar a algún usuario de red social simplemente por publicar alguna información en sus cuentas de redes sociales bajo el ejercicio de la libertad de expresión. Esto en el contexto del proceso electoral. Y tú sabes bien, Nitzia, que cuando vienen las elecciones todos se ponen muy locos. Así es. No, mira, la verdad es que es claro el objetivo y lo que estamos buscando aquí, ¿no? Es básicamente que se castigue a quienes, en este caso, expongan, distribuyan, exhiban, generen, filmen, elaboren. Pero, fíjense, te voy diciendo estas conductas y estos criterios porque se tiene que cumplir con cada uno de ellos para que realmente sea considerado un delito de índole penal. Entonces, si alguno de ellos no estuviera, cualquiera de estas acciones que tú estás mencionando, que si puedo subir yo esta información o que si subo este tipo de contenido, aplica o no aplica, bueno, si no cumple estos criterios que yo voy a mencionar, no aplica y no es considerado un delito penal y no cumple entonces con la sanción que nosotros estamos proponiendo. Pero cuando quieren torcer la ley con motivos políticos lo hacen, Nitzia. Lo hemos visto y historias documentadas en el padrecismo y historias documentadas en el gobierno de Claudia Pavlovich también. Cuando quieren torcer la ley para algún objetivo político, tuercen la ley, Nitzia. Mira, Juan Carlos, la perversidad de los atacantes siempre buscará salidas. En esta ley o con algún otro articulado del código o contratando a un abogado muy bien relacionado. Pero aquí la intención es proteger a la mujer más ampliamente y por eso buscaremos que no haya salidas. Por eso estamos trabajando intensamente en la cuestión de hacer foros, de hacer actividades para escuchar a todas las personas. En este caso, como te comentaba, a víctimas de violencia de su intimidad sexual, pero también a mujeres víctimas de violación de otro tipo de intimidad. Yo, si tú me preguntas a mí en cuestión del concepto intimidad o intimidad sexual, yo te puedo decir que yo reconozco en este caso el trabajo que ha venido haciendo la gobernadora y la verdad de la visión que ha tenido, porque está viendo mucho más allá. ¿Por qué? Porque no nos estamos quedando con la propuesta original, que es la base básicamente, o el espíritu que le llaman, ¿no?, de la ley Olimpia. Yo lo reconozco y la verdad lo admiro, pero también debo de admitir que desde un principio aquí en Sonora fuimos más allá, porque estamos presentando un proyecto integral de no solamente modificar una ley, sino cuatro leyes. Es decir, no estamos limitando el derecho de las mujeres, sino todo lo contrario, estamos buscando una amplitud de la misma. ¿Por qué? Porque las mujeres no sufren solamente de violencia de índole sexual. Y queremos que las víctimas en su momento, ojalá y de verdad te lo digo de corazón, que no siga pues creciendo este tipo de delitos, pero en su momento, que la víctima tenga un amplio catálogo de derechos para defenderse y no solamente limitarlo a lo sexual. La verdad es que no me gustaría que después me dijeras, oye, es que tú estuviste defendiendo a un cierto número de mujeres. No, yo quiero defender a todas las mujeres, porque todas las mujeres ahorita en Sonora estamos expuestas, sobre todo niñas, niños, jóvenes y adolescentes, a sufrir de este tipo de ciberacoso que se presta a través de las plataformas y las redes sociales. Ahora, Anitza Gradíaz, esto va a segunda lectura. ¿Cuándo será la segunda lectura, Anitza? Va a ser cuando se concluyan ciertas actividades que está programando la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la de Igualdad de Género, que son foros que se van a estar realizando. Faltan tres de concluirse y posteriormente se revisaría nuevamente el dictamen y se pasaría el pleno. ¿Cuáles faltan? Falta el foro con colectivos de feministas que van a volver a llevarse a cabo, falta un foro con víctimas y falta un foro con funcionarios públicos. En lo personal, yo he encabezado otros foros donde también consideramos a padres de familias y maestros. ¿Por qué? Porque es muy importante que ellos sepan qué herramientas les puede dar esta ley en dado caso de aprobarse. ¿Por qué? Porque ellos son los que conviven mayormente con los que están mayor expuestos a este tipo de violencia, pero también consideramos a jóvenes. Tuvimos un foro aquí a través del Instituto Solorense de la Juventud para socializar esta iniciativa y dar a conocer los beneficios de la misma. Sí, entonces son tres foros los que faltan. Una vez concluidos los foros, entonces presentarán el texto en segunda lectura. Este no puede ser modificado para segunda lectura, Anitzia. Es decir, se tiene que leer en los términos en los que fue dictaminado por las comisiones. Así es, se tiene que leer cómo fue dictaminado, pero en el pleno existe la oportunidad de hacer reservas y modificaciones. Sí, en caso de que hagan reservas y modificaciones, se regresa a comisiones y se vuelve a dictaminar. No, se pueden hacer las modificaciones ahí mismo en el pleno. En el pleno. O bien, si no pasa la votación, puede ser que se regrese entonces a comisión y entonces se vuelva a pulir el documento. Muy bien, entonces esto van los foros y luego a segunda lectura y veremos qué es lo que ocurre con esta ley Olimpia. Muchas gracias, Anitzia Gradías, por tomar esta llamada. No, hombre, muchas gracias, Juan Carlos. Y la verdad es que si me lo permites hacer un último comentario, yo espero sinceramente que en Sonora tengamos una ley de avanzada que proteja a esta generación y a generaciones futuras de una violencia en redes en contra de la mujer que ha estado aumentando y que tenemos que frenar ya. Muchas gracias. Hasta pronto. Buen día. Hasta pronto, Anitzia Gradías, diputada del PRI, promovente de esta ley de protección integral a las mujeres sobre violencia digital. Reporte 100